El Señor manda al hombre que se arrepienta, iniciando su ministerio, nuestro bendito Señor Jesucristo que es la tierra, comenzó a demandar en Marcos 1.15, arrepentíos, arrepentíos y creer en el Evangelio, arrepentíos, arrepentíos. El arrepentimiento que Dios demanda al hombre es que el hombre reconozca los tres estados en que está el hombre ante Dios sin que el hombre haya sido salvo. Entonces el Señor manda al hombre que se arrepienta, es urgente que el hombre se arrepienta. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse del estado espiritual en que el hombre está, porque ese es el estado en que está el hombre, espiritualmente muerto, con necesidad de que Dios le haga nacer de nuevo. Dios no es Dios de muertos, de muertos espirituales, sino de vivos, y Dios manda al hombre que reconozca que está muerto espiritualmente. Además el arrepentimiento también tiene relación con el estado moral del hombre, que el hombre jamás podrá, nunca, evitar pecar. El hombre no podrá jamás, en toda su vida, evitar cometer pecados. Y el tercer estado es el estado judicial, que es el más terrible. Por eso que Dios manda al hombre, le manda al hombre que reconozca que su alma está condenada a morir eternamente, y la muerte del alma es el abandono eterno del alma, la separación del alma respecto de su creador eternamente. Se habla del lago de fuego. Cuando el ser humano muere, sin que haya sido salvo, su alma tiene que forzadamente abandonar el cuerpo. Esa es la muerte primera, cuando el alma se ve forzada a tener que dejar el cuerpo. Y el alma va de inmediato a un lugar en tormento, en espera del juicio, ante el gran trono blanco. Y en ese juicio, en ese juicio no hay salvación. La salvación es ahora. Ahora es la salvación, no después de morir. Entonces los seres humanos tienen que entender que el arrepentimiento tiene relación con el estado espiritual, el estado moral y el estado judicial. El Señor manda al hombre que se arrepienta. Arrepentíos, reconoceos como estáis. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso está en Lucas 13, del 1 al 5. Tienes que reconocerte. Para poder ser salvo, tienes que reconocerte que estás condenado. Para poder ser salvo del infierno, tienes que reconocerte que vas marchando al infierno. Si tú no reconoces que vas marchando al infierno, no será salvo de ir al infierno. Si una persona no reconoce que se está ahogando en el mar, no necesita un salvavidas. ¿Entiendes? Por eso Dios manda al hombre que se reconozca como está. Porque ha pecado el hombre. Y Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y la muerte del alma por pecar no ocurre con un disparo. No ocurre con un veneno, con una descarga eléctrica. El alma no muere así. La muerte del alma es el abandono eterno. El abandono eterno de parte del Creador. Muerte es separación. Cuando ocurre la primera muerte, es el alma la que abandona el cuerpo. Se separa el alma del cuerpo. Nuestras almas están muy unidas al cuerpo, viviendo en este mundo en el cuerpo humano. Cuando muere el cuerpo, en la muerte primera, se separa el alma del cuerpo. Eso es muy traumático. Y el alma se ve forzada a abandonar el cuerpo. Esa es la muerte primera. La muerte física. Ahora, la muerte del alma, el alma salió del cuerpo. El alma fue a la eternidad. En el ámbito espiritual, el alma ahora queda sin cuerpo. Y el alma está condenada a la muerte porque ha pecado. Entonces, la muerte del alma es cuando el alma sea separada eternamente del Creador y de todo lo que tiene que ver con el Creador. Por ejemplo, en este momento estamos viendo el mar. Estamos viendo el sol, el mar, las aves. Todo esto es creación de Dios. La familia, los amigos, la música, el arte, el teatro, la televisión. Todo es de Dios. Todo es creación de Dios. Beber un vaso de bebida, disfrutar de los bosques, del campo, de la lluvia, de una puesta de sol, de una caminata por la playa, disfrutar de la familia, de los amigos. Todo eso es de Dios. El papá, la mamá, el abuelo, los hijos, la familia, los amigos. Todo eso es de Dios. Cuando el alma sea separada eternamente de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios, el alma experimentará la muerte eterna, el lago de fuego, el abandono eterno respecto del Creador y respecto de todo lo que es del Creador. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, hablando de Jesucristo nuestro Señor, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por Él todas las cosas han sido hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verbo es Jesús. En Ezequiel 18.4, antes de encarnarse, nuestro Señor dice, he aquí que todas las almas son mías. Ezequiel 18.4, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, ese es el delito de pena de muerte para el alma, pecar. Mentir, tener un mal deseo, robar, fornicar, adulterar, de pensamiento o de hecho. Al alma le basta un solo pecado cometido para que el alma quede condenada a la muerte eterna. Y esa es la realidad de toda alma en este mundo. El alma tiene que reconocerse que está condenada a la muerte eterna. Y el grave problema que tiene el ser humano es que no se quiere reconocer así. No se quiere reconocer con el alma condenada a la muerte. Cuando un ser humano obedece estas dos demandas del Señor, arrepentidos, primera demanda, creer en el Evangelio, segunda demanda, Dios demanda que el hombre se arrepienta y crea en el Evangelio. Cuando el hombre despierta esta realidad de que su alma está condenada al infierno para esperar en el tormento el juicio ante el gran trono blanco y de ahí ser lanzada, abandonada eternamente de parte del Padre, separada eternamente de parte de su Creador y ser abandonada por Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios, cuando el hombre reconoce esta realidad, ahí se arrepintió. Reconoció que estaba marchando rumbo al infierno. Eso tiene que ocurrir en un ser humano porque esa es la realidad. Esa es tu realidad si tú no has sido salvo. Tienes que arrepentirte, reconocerte que tu alma está condenada a la muerte ahora mismo. Tienes que reconocer que tu alma está condenada a la muerte. ¿Y por qué, dirás tú? ¿Por qué has pecado contra Dios? Bueno, todos pecamos, dirás tú. Sí, todos van condenados al infierno. Recuerda que el Señor dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha que va rumbo al infierno. Muchos. ¿Te das cuenta? No son pocos los que van al infierno, son muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. Ni siquiera el Señor habla de que son pocos los que entran por la puerta estrecha que es Cristo. Son pocos los que la hallan. En el original de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que estoy nombrando, de la puerta ancha y la puerta estrecha, en el original dice respecto del camino angosto, son pocos los que lo están encontrando el camino angosto. Siempre el Señor está hablando de que son pocos los que entran, de los que son pocos los que la hallan, o son pocos los que le están encontrando el camino angosto. Los salvados son muy pocos, querido amigo, querida amiga. La inmensa mayoría de la vida de la raza humana entra por la puerta ancha y cuando muere, entrando por la puerta ancha, selló el destino eterno de su alma. Ya no hay vuelta atrás. Es el punto de no retorno. Si tú no te arrepientes, querido amigo, no reconoces que ahora mismo tu alma está condenada a la muerte eterna y que necesitas la vida eterna que Cristo le ha prometido, entonces tú vas, cuando te mueras, te vas a ir a la muerte eterna de tu alma, al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, Dios permite que Juan, el discípulo amado, que estaba en Patmos en ese momento, él obtenga esta revelación. Se le llama el Apocalipsis. Juan dice en el versículo 11 del capítulo 20, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El que está sentado en el trono blanco es Cristo, ahora es juez, ya no es el Salvador, ahora Cristo está lleno de ira. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Se acabó la tierra, se acabó el cielo, y los que nunca fueron salvos están de pie, suspendidos en la nada. Y di a los muertos, dice Juan. Juan está viendo a los condenados, y di a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese libro de la vida, por así decirlo, es el registro civil de los moradores del cielo, de la iglesia. Y ese libro va a ser abierto como testimonio de que esas almas que están ahí, enjuiciadas, estuvieron anotadas en ese libro. Sí, porque el ser humano, cuando nace en el vientre de la mamá, su nombre está inscrito en el libro de la vida. De hecho, el Señor hablando de los pequeñitos, dijo, de los tales es el reino de los cielos. Dando a entender con ello claramente que todavía están sus nombres anotados en el libro de la vida. Todo ser humano, al nacer, viene inscrito su nombre en el libro de la vida. Cuando el ser humano abandona el estado de niñez, el estado de inocencia, ese estado donde no tiene desarrollado el pleno conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, bien que el ser humano viene, viene en un estado de raza caída. Como dice el falmista David en el Salmo 51.5, es aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero el pequeñito todavía no tiene bien desarrollado el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, por lo tanto está en una especie de estado de excepción, de excepción condenatoria. Pero cuando el ser humano deja el estado de niñez y pasa al estado de adultez y ese umbral lo conoce solamente Dios, cuando un ser humano deja de ser pequeñito, un niñito, eso lo sabe Dios. Ahora los niños cada vez son más despiertas más, son más precoces. Cuando el ser humano abandona ese estado y comete su primer pecado, de la gran lista de pecados que va a cometer hasta que se muera, en ese momento la sentencia contra el pecado se aplica sobre él, sobre su espíritu. Y su espíritu muere y queda convertido en un muerto espiritual. Es por eso que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8, posee necesario nacer de nuevo, porque los muertos espirituales no pueden ver el reino del cielo y no pueden entrar al reino de los cielos, tienen que nacer de nuevo espiritualmente. Parte fundamental de lo que es el arrepentimiento que Dios demanda al hombre es que reconozca que el hombre está muerto espiritualmente y necesita nacer de nuevo. Eso se lo estaba diciendo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. El que no naciera oyendo la Biblia, poniendo oídos a la Biblia para adquirirse, sin la cual es imposible agradar a Dios. El que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces el hombre tiene que reconocer que está muerto espiritualmente por haber pecado. Pero con todo eso y ser así, todavía el Señor no le borra su nombre del libro de la vida. Porque toda la misericordia y la gracia de Dios para con el hombre se establece en todo el periodo de vida terrenal del hombre en la tierra. Dios lo espera. Espera al ser humano que se arrepienta y crea en el Evangelio. Por eso que en 2 Corintios 6.2 dice, Dios, usando el apóstol Pablo, por supuesto, en tiempo aceptable te he oído tu vida terrenal. Ese es el tiempo aceptable. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Estrictamente hablando, no es los próximos segundos que vienen. Porque estrictamente hablando tú no sabes si en los próximos segundos que vienen tu corazón va a seguir latiendo. Tú no sabes si un ladrón va a entrar a tu casa y te va a disparar y vas a morir. Tú no sabes si te va a dar un infarto cardíaco en los próximos segundos. Por eso cuando dice, he aquí ahora, es en este mismo momento. Es ahora cuando tú tienes que arrepentirte, reconocerte como estás ante Dios. Espiritualmente muerto, moralmente corrompido y el estado más terrible, tu alma condenada a la muerte eterna. Entonces tú tienes que arrepentirte, tienes que creer, arrepentirte y creer que estando tú muerto en esa condición, aún con tu nombre inscrito en el libro de la vida, el Señor dio su vida en la cruz en vez de la vida de tu alma. Porque eso fue lo que ocurrió en la cruz. Antes de morir físicamente el Señor dijo, consumado es. Porque ahí en la cruz Cristo fue abandonado por su Padre. Muerte para el alma es abandono, separación eterna respecto de su Creador. Y el que fue abandonado en la cruz, en vez de tu alma, en vez de mi alma, y por los pecados de nuestras almas que estaban sobre Él, habían sido cargados sobre Él, fue Cristo. Entonces Él pagó el precio. En vez de que nuestras almas fuesen abandonadas eternamente, esa es muerte eterna para el alma, el que fue abandonado en la cruz por causa de nuestros pecados que le fueron imputados a Él, fue Cristo. Ahí está la salvación. Eso es lo que debes creer tú, que Cristo ya te salvó. Por eso Cristo dice, arrepentido y creer en el Evangelio. Cree estas buenas noticias de salvación. Debes entenderte totalmente salvado por la obra sustitutiva consumada por Cristo en la cruz, en donde Él se dejó cargar con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, en el ámbito penal, en el ámbito en el que el pecado se castiga penalmente. Penalmente castigado el pecado es muerte para el alma. El pecado también se castiga moralmente. Hay otra forma de castigar el pecado, que no es penal, que no tiene que ver con la muerte del alma. En este aspecto, el pecado que se castiga penalmente, en ese aspecto Cristo nos salvó, porque Él fue castigado penalmente. La pena de muerte para el alma es el abandono eterno, la separación eterna. Cuando Cristo estaba en el monte Getsemaní, sufriendo angustiazamente, Él sudaba por la angustia que tenía y caían gotas del sudor de Él, como gotas de sangre, así de grande era el sufrimiento del Señor. El Señor no estaba sufriendo por su muerte física, por el tormento físico, por las heridas que iba a sufrir en sus manos y en sus pies al ser clavado en la cruz, por las espaldas partidas por los látigos romanos. No, el Señor no estaba sufriendo por eso. El Señor es el león de la tribu de Judá. Es valiente el Señor. Es el ser más valiente del universo. El Señor no estaba sufriendo porque le iban a desfigurar su rostro. Estaba profetizado lo que le iban a hacer al Señor, los soldados romanos. Dice, de tal manera fue desfigurado por los hombres su parecer, le dieron duros, duros puñetazos al Señor, los soldados romanos. Pero el Señor todo eso lo soportó. El sufrimiento del Señor en Getsemaní no era porque él iba a ser golpeado, clavado, sus espaldas partidas, horagado, crucificado con los clavos, golpeado, escupido, burlado. No, no, no. El sufrimiento del Señor era porque él iba a ser abandonado por el Padre. Había un discípulo del Señor que se llamaba Felipe. Antes de ir a la cruz, Felipe le dice al Señor, Señor, Jesús, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le responde a Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Unidad perfecta. Eran uno solo. Pero esa unidad perfecta entre el Padre y el Hijo se rompió en la cruz del Calvario. A eso, a eso le temía el Señor. Ese era su sufrimiento. El abandono. Nosotros sabemos que en la cruz del Calvario el Señor estuvo solamente unas horas clavado en la cruz. Se sabe eso. Pero la revelación del Espíritu Santo la tenemos en el Salmo 22. 700 años antes de que Cristo viniese al mundo a nacer en Belén de Judá, de la Virgen María, y a cumplir lo que estaba profetizado. Él tenía que morir en la cruz, estaba profetizado eso. 700 años antes, el salmista David, en el Salmo 22, versículo 1 y 2, dice, ahí escribe, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. De día y de noche. Pero cómo si el Señor estuvo solamente unas horas clavado en la cruz. Pero la revelación completa la tenemos en el Salmo 22. Nosotros no podremos saber lo que realmente padeció Cristo en la cruz. Nosotros que somos seres finitos, que solamente estamos en este espacio físico temporal. No somos, no estamos, no hemos entrado a la eternidad todavía. El Señor Jesucristo pagó íntegramente el precio por el rescate de nuestras almas. El precio era la muerte eterna. Eso es el precio. Ese es el pago por el pecado nuestro, de nuestras almas. Nuestras almas merecen el abandono eterno, la muerte eterna. Porque nuestras almas tienen existencia eterna. Dios, el Verbo, creó las almas con existencia eterna. En Ezequiel 18.4, dice, Dios, dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y tú has pecado. Tu alma ha pecado. Tú, tu alma, ha cometido pecados. Y los pecados se condenan con la muerte eterna del alma. La muerte. Esa es la sentencia. Esa es la condena para el alma que peca. Entonces Dios le pide al hombre que reconozca cómo está judicialmente ante Dios. Que reconozca que necesita un salvador de su alma. Porque el alma está condenada a la muerte. Si tú nunca en tu vida, nunca en tu vida, desde que tú naciste, nunca te has reconocido con tu alma condenada a la muerte, tú nunca te has arrepentido para salvación. Nunca. Porque la realidad tuya es que cuando pecaste, la sentencia a la muerte de tu alma por pecar se ejecutó sobre ti. Tú estás sentenciado a la muerte de tu alma. Arrepentimiento es reconocimiento de esto, de tu estado judicial. No, el arrepentimiento no solamente abarca el estado moral. Reconocer que uno es pecador y que va a pecar hasta que se muera. No, no, no. Tampoco solamente es el reconocimiento del estado espiritual. Ya, yo estoy muerto espiritualmente, me reconozco así, por eso no entiendo la Biblia, por eso que no sé a dónde voy después de morir. No, no. Además, falta algo más. Falta que tú reconozcas que estás judicialmente con tu alma condenada a la muerte. Es el tercer aspecto del arrepentimiento. Reconocimiento de que tu alma está condenada a morir por haber pecado, por haber cometido el delito de pena de muerte para el alma, el pecado. Y al alma le basta uno, y tú ya cometiste más de un pecado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. En Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31, el apóstol Pablo, Cristo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios a todos los hombres. Por cuanto ha establecido un día en que jugará el mundo con justicia por aquel varón, Jesucristo el Señor, a quien designó, dando fe a todos, con haber levantado de los muertos, a Cristo. Cristo es el juez de vivos y muertos. Entonces, el ser humano, todo el tiempo que vive en este mundo, todavía su nombre está inscrito en el libro de la vida. Todavía Dios lo está esperando. Le está diciendo, ahora, ahora, ahora es el tiempo aceptable, ahora, ahora es el día de salvación. Arrepiéntete, arrepiéntete alma humana, arrepiéntete, reconocete que vas marchando al lago de fuego, reconocete que estás condenada a la muerte. Y el alma no quiere reconocerse así. El alma se refugia en las religiones, el alma se hace pentecostal, el alma se hace católica, se hace evangélica, se hace protestante, se hace bautista, y no quiere reconocerse que está condenada al infierno. Arrepiéntete, reconocete que estás condenada a tu alma a la muerte eterna. Reconócete, arrepiéntete. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 3. Para el alma, que es el corazón, Dios le llama corazón al alma. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por las creencias que tienes tú, que tiene tu alma, en relación a cómo tú crees que tú estás ante Dios, por no convertir tus creencias a tu realidad, de que tu alma está condenada a la muerte eterna. Vas al infierno, alma. Estás condenada porque has pecado contra Dios. Reconócete judicialmente como estás ante Dios. Arrepentidos, arrepentidos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, 5, del juicio ante el gran trono blanco. Entonces, el llamado del Señor. Arrepentidos y creed en el Evangelio. La invitación a entrar por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta, alma. Ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Esto es al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Muchos seres humanos van al infierno. Muchas almas van al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida. Y pocos son los que la hallan. Ni siquiera son pocos los que entran por ella. Solamente son pocos los que la hallan. Por supuesto que se tienen que entender que son mucho menos los que entran definitivamente por ella. Y la puerta estrecha es Cristo. En Juan 10, 9, Cristo dice de sí, yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo. Ahora, cuando el ser humano vive su vida sin atender a estas dos demandas, sin obedecer a estas dos demandas, sigue sin haberse arrepentido respecto de su condición espiritual, moral y judicial. Nunca ha reconocido que está muerto espiritualmente. Nunca ha reconocido que va a pecar hasta que se muera. Nunca ha reconocido que su alma está condenada al infierno, a la muerte eterna. Y no cree en el Evangelio. No cree la salvación de Cristo consumada en la cruz. Cuando muere, su nombre es borrado del libro de la vida. Al morir físicamente, selló el destino eterno de su alma. Murió en su estado de muerte espiritual. Murió físicamente en su estado de no nacido de nuevo. Nunca su espíritu nació de nuevo. Y Dios no es Dios de muertos. En ese momento, en ese momento, su nombre ha sido borrado del libro de la vida. Cuando él vaya al infierno, esa alma, a esperar en tormento el juicio, estará atormentado, atormentado, hasta que un día tendrá que comparecer. Y en ese juicio será abierto el libro de la vida. Por eso que en Apocalipsis 20, del 11 al 15, leemos, dice Juan, Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Juan no está viendo cadáveres. Está viendo almas con los espíritus muertos, muertos espiritualmente. En la tierra nunca nacieron de nuevo. Nunca se reconocieron muertos espiritualmente con la necesidad de nacer de nuevo. Tampoco nunca se vieron con sus almas condenadas al abandono eterno, a la muerte eterna. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Esos libros que serán abiertos son los libros de los registros de todas las infracciones, todos los pecados, todas las desobediencias de pensamiento o de hecho que cometieron contra Dios. El que habla, Ulises Atudillo, es una persona extremadamente pecadora. He cometido una cantidad enorme de pecados. Sin embargo, al haberme arrepentido, al haberme reconocido que estaba muerto espiritualmente, moralmente corrompido, que voy a pecar hasta que me muera, judicialmente con mi alma condenada a la muerte, y haber creído que Cristo en la cruz reemplazó mi alma, poniéndose Él en vez de mi alma, para ser cargado con los pecados de mi alma, que mi alma los va a cometer toda mi vida, para Él experimentar el abandono eterno ocurrido en la cruz cerca de la hora novena, en vez de mi alma, y a causa de los pecados de mi alma que estaban sobre Él, al haber creído eso, con todo mi corazón, Dios me hizo nacer de nuevo y puso su Santo Espíritu en mí. Fui sellado con el Espíritu Santo, conforme a Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Pablo dice a los Efesios que habían creído en el Evangelio, le dice, en Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, de la promesa. Cristo prometió que todos los que creyeran en el Evangelio, el Espíritu Santo vendría a morar en ello, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta el evento de Cristo venir a buscar a su iglesia, hasta la redención de la posesión adquirida, la redención de la posesión adquirida. Bueno, entonces, en el juicio, todos esos libros tendrán todavía registrados los pecados de todos los seres humanos que no creyeron que Cristo se los había pagado a todos. Por eso que el Señor advierte, en Juan 8, 24, a los incrédulos, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo ya te salvé en la cruz, que yo ya pagué todos tus pecados, que cuando yo fui separado de mi Padre, en vez de que tu alma fuese abandonada eternamente en el lago de fuego, separada de tu Creador, lo hice yo, a causa de tus pecados, si no creéis eso, entonces en vuestros pecados moriréis. O sea, tú tendrás que rendir cuentas por tus pecados, y los pecados se pagan con el abandono eterno del alma, la muerte del alma, en el lago de fuego. Por lo tanto, serán abiertos los libros donde estarán registrados todos los pecados que ellos nunca creyeron que Cristo se los había pagado todos. Fueron incrédulos. Pero también será abierto otro libro, el cual es el libro de la vida, para que quede constancia en esos muertos espirituales, con sus almas condenadas irremediablemente al lago de fuego, que sus nombres estaban inscritos. Pero por no haberse arrepentido nunca, nunca haberse reconocido cómo estaban ante Dios, espiritualmente, moralmente y judicialmente, nunca haber reconocido que por haber pecado, desde la niñez, sus espíritus estaban muertos, con necesidad de que Dios se los hiciera nacer de nuevo, nunca reconocieron que iban a pagar hasta que se murieran, por lo tanto la salvación de sus almas ocurrió a través de un completo reemplazo de toda su vida por la vida de Cristo en la cruz, un reemplazo del alma respecto de todo el tiempo que el alma está incorporada en el cuerpo, es decir, toda la vida terrenal, ese fue el reemplazo, Cristo nos reemplazó, nuestras almas, en relación judicial a todo el tiempo que vivió el alma aquí en la tierra, en este cuerpo, esto porque todo el tiempo vamos a pecar, todos los pecados habidos y por haber que cometer nuestras almas en esta tierra, todo se los dejó imputar Cristo en la cruz, Pedro dice, en 1 Pedro 2.24, respecto de Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en Isaías 53.6, Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, y cuando todos nuestros pecados estaban en Él, nosotros leemos en los Evangelios que desde la hora sexta en la cruz del Calvario hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra, tres horas de oscuridad total en todo el globo terráqueo, porque todos los pecados de las almas humanas, todo tipo de infracciones que las almas humanas cometeremos contra Dios, le fueron imputados penalmente a Cristo. Y cerca de la hora novena, el Señor exclamó, Elí, Elí, Lava Sabachtani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí se cumplió lo que estaba profetizado hace 700 años atrás, por David, en el Salmo 22. Y ahí en ese momento, en ese momento, el Señor pagó, fue abandonado por el Padre, lo que más temía el Señor. Y ahí nuestras almas quedaron salvadas, de ser nuestras almas abandonadas, por el Padre eternamente, a causa de nuestros pecados, porque nuestros pecados estaban sobre Cristo, cargados, y el Padre abandonó a Cristo a causa de nuestros pecados. El abandono eterno lo sufrió Cristo, en vez de que nuestras almas tengan que ser abandonadas eternamente. Ahí está la salvación. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, dice que sabiendo Cristo que ya estaba todo consumado, sabiendo que ya nos había salvado nuestras almas, Él entregó su espíritu diciendo, consumado es. Todavía estaba vivo físicamente en la cruz nuestro Señor Jesús, pero antes ya nos había salvado nuestras almas, y ahí murió. Tuvo que morir, morir físicamente, pero ya el abandono eterno, que van a experimentar nuestras almas, si no creemos en el Evangelio, lo padeció Cristo. Entonces el Evangelio es el anuncio único. No hay otro Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Murió, primero siendo abandonado por el Padre en la cruz. Ahí está la salvación de nuestras almas. Y luego murió físicamente, a causa de nuestros pecados. conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es lo que tú tienes que creer, porque esta es la verdad. La verdad absoluta. Cristo lo hizo. Sustituyó nuestras almas. Él experimentó el abandono, el abandono eterno. Clamo a ti de día, y clamo a ti de noche. Salmo 22, versículo 1 y 2. En el juicio ante el gran trono blanco, las almas clamarán, angustiadas, Señor, 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 no me eches al lago de fuego. Señor, Señor. Y serán buscados sus nombres en el libro de la vida. Y no estarán. Porque habrán sido borrados en el momento que ellos murieron en esta tierra, sin que nunca hubieran atendido, nunca atendieron, las dos demandas del Señor. Oh, alma querida, tú que estás escuchando, pon atención a las dos demandas del Señor. Iniciando su ministerio, el Señor en la tierra comenzó a demandar estas dos demandas. Marcos 1.15. Primera demanda. Arrepentidos. Reconócete cómo estás ante Dios, espiritualmente, moralmente y judicialmente. Reconócete, reconócete que en este momento estás espiritualmente muerta, muerto. Necesitas nacer de nuevo. Reconócete que vas a pecar hasta que te mueras. Reconócete cómo estás moralmente ante Dios. Y reconócete lo más, lo más, lo más importante. Reconócete que tu alma está condenada a morir por haber pecado a la muerte eterna. Lago de fuego. Abandonado por Dios, tu alma, tu Creador y por todo lo que tiene que ver con Dios. Ausencia absoluta de todo lo que es de Dios. Soledad absoluta por los siglos de los siglos. Reconócete así, pero cree. Cree que aquel que fue el que pagó el precio en vez de tu alma a causa de todos los pecados que tu alma nos va a cometer toda tu vida, que le fueron imputados a Él en la cruz, fue Cristo, tu Salvador. Cree con todo tu corazón que ya Cristo te salvó. Cree en el Evangelio. Cree. Dile a Dios. Mi Dios, sé que soy pecador. Sé que estoy muerto espiritualmente por haber pecado. Que necesito nacer de nuevo. No sé a dónde voy después de morir. No entiendo la Biblia. No sé quién eres tú, mi Dios. Estoy muerto espiritualmente. No tengo relación espiritual contigo. Necesito buscar pastores. Necesito buscar curas para tratar atienta de conocerte, Señor. No sé quién eres tú, Señor. No sé a dónde voy. No sé por qué estoy viviendo. No sé qué va a pasar conmigo cuando muera. Estoy muerto espiritualmente, Señor. Me reconozco muerto espiritualmente. Sé que no puedo evitar pecar. Y eso jamás podré evitarlo hasta que me muera. Y reconozco que mi alma está condenada al infierno, al lago de fuego. Lo reconozco, Señor. Mas creo, creo que Cristo en la cruz tomó mi lugar. Se puso en vez de mi alma. Se dejó imputar con todos los pecados que mi alma lo va a cometer hasta que me muera toda mi vida para darme completa salvación. Salvación total de que mi alma tuviese que ser lanzada al lago de fuego, abandonada eternamente por ti. Pero tú no vas a abandonar más mi alma. No hay muerte para mi alma porque aquel que fue muerto en vez de mi alma y a causa de todos los pecados de mi alma fue Cristo mi salvador. Lo creo, Señor. Díselo. Ahora, díselo al Señor. Creo que Cristo es mi salvador. Murió por mis pecados en la cruz. Fue abandonado por ti, mi Padre, en vez de que tú me abandonases a mí. Cree en el Evangelio. Créelo. Dios te hará nacer de nuevo. Tu espíritu nacerá de nuevo. Y Dios pondrá su santo espíritu en ti que es la zarra de nuestra herencia, la herencia de los creyentes, es el cielo hasta el evento del rapto, hasta la redención de las posesiones adquiridas. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Habla con Dios y dile, me arrepiento, Señor, reconozco los tres estados en que estoy ahora. Muerto espiritualmente por haber pecado. Necesito que me hagas nacer de nuevo. Estoy moralmente corrompido y eso no va a cambiar en mí, Señor, me humillo. Reconozco que soy un pecador y seré un pecador hasta que me muera. Y que ahora estoy condenado a la muerte de mi alma. Oh, mi Dios, más yo creo con todo mi corazón que tu Hijo me sustituyó mi alma en la cruz, colocándose Él en vez de mi alma, dejándose Él imputar con todos los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida para Él ser condenado a ese abandono eterno, a la muerte eterna en vez de la muerte de mi alma. Gracias, Señor. Díselo. Y Dios, cuando entienda que tú has creído con todo tu corazón, solo así Dios te va a hacer nacer de nuevo y va a poner su Santo Espíritu en ti. Acuerda que Dios cuando habla de nuestras almas le llama corazón. En el libro de Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 ahí leemos Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres. O sea, el alma tiene existencia eterna, eternidad. Al morir el alma sella eternamente el destino de su alma. Al morir el alma sale del cuerpo, se separa, eso es muerte primera. El alma se ve obligada a abandonar el cuerpo. Nosotros, los seres humanos, nos aferramos con uña y diente a este cuerpo físico. Tratamos de mantenerlo con vida, pero un día el alma tiene que abandonar el cuerpo. Cuando el alma abandona el cuerpo, cuando ocurra la muerte, primera, si nunca el alma se arrepintió, nunca el alma creyó con todo su corazón en el Evangelio, nunca creyó que Cristo la salvó al alma. Cuando Cristo la sustituyó, le sustituyó toda su vida, todo tipo de pecados que comete el alma hasta que se muera físicamente, hasta que el alma tenga que abandonar el cuerpo, todo el tiempo de su vida terrenal, todo tipo de pecados que cometa, de pensamiento o de hecho, no importa qué tipo de pecado, no importa, todo Cristo se lo dejó imputar a Él, para Él pagarlos todos y Él experimentar la condena que era sobre el alma, el abandono eterno, el lago de fuego, Cristo fue abandonado en vez de nuestras almas, si la persona no creyó, habrá sellado el destino eterno de su alma y el alma irá a parar al infierno, a esperar en tormentos del juicio, y ahí en ese juicio no hay salvación, no hay misericordia, hay ira, por eso dice el día de la ira, Romano 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no ha arrepentido a tesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, antes de ir a la cruz Cristo dijo en Juan 10.28, yo, a sus almas que están condenadas a la muerte eterna por haber pecado contra mí, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ¿le has creído a Cristo esto? ¿y cómo cumplió Cristo esto que nos prometió? Al morir Él en la cruz, al ser abandonado, dejarse Él imputar con nuestros pecados de nuestras almas, sustituyendo nuestras almas y dejándose Él abandonar por el Padre, experimentando el abandono eterno, la separación, Cristo fue separado del Padre, el Padre lo abandonó a causa de nuestros pecados y así pagó el precio que nuestras almas debían pagar, cree en este precioso evangelio de la sustitución, Cristo en vez de tu alma, muriendo a causa de los pecados de tu alma. En Juan 5, 24, antes de ir a la cruz, Cristo dijo, de cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, no va al juicio ante el gran trono blanco, no, no irá a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Oíste lo que dijo Cristo? Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto, de cierto, digo, Cristo es la verdad, no tiene que decir de cierto, pero ahora, es tan absolutamente cierto lo que está diciendo, para que quede constancia a nuestros oídos incrédulos de que es absolutamente cierto lo que nos está diciendo el Señor, Él dice, de cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, y no irá al juicio ante el gran trono blanco, no tendrá que responder penalmente por sus pecados, no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida, oír lo que Dios ha dicho y creerlo, no hay obras de por medio, de cierto, de cierto, os digo, el que oye y cree tiene, de cierto, de cierto, os digo, el que oye y cree tiene, de cierto, de cierto, os digo, el que oye y cree tiene, no hay obras tuyas en la salvación de tu alma, de cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida, de cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra, ¿qué es lo que dijo Cristo? ¿qué palabra dijo Cristo? Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ¿y qué es lo que dijo el Padre? Porque el Padre envió al Hijo, en primera de Juan capítulo 5 versículo 10 al 12 leemos el que no cree a Dios le hace mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida la vida eterna el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida no tiene la vida eterna eso ha dicho el Padre que nos ha dado vida eterna el Padre nos ha atestiguado de que nos ha dado vida eterna el Hijo ha dicho yo le doy vida eterna y no perecerán jamás el Padre ha dicho yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi Hijo entonces en Juan 5 24 el Señor está diciendo de cierto de cierto digo el que oye mi palabra yo le doy vida eterna y no perecerán jamás y cree al que me envió yo le doy vida eterna y esta vida que le doy está en mi Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación ha pasado de muerte a vida creer con todo el corazón la salvación totalmente consumada por Cristo en la Cruz del Calvario que Dios les bendiga voy a terminar este video cantando una canción que yo les cantaba a mis alumnos de escuela dominical en la ciudad de Coquimbo Chile en una escuelita en una pequeña localidad que se llamaba Tierras Blancas caminando hoy para Canaán la iglesia tiene un Canaán celestial el cielo en Filipenses 3.20 dice dice el apóstol a la iglesia en Filipos porque nuestra ciudadanía está en los cielos desde donde también esperamos a nuestro salvador Cristo Jesús quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya en Colosenses capítulo 3 el apóstol Pablo escribe la iglesia en Colosas si pues habéis resucitado con Cristo lo cual es una realidad absoluta poned la mira las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo Jesús hermoso tenemos que ponerlos salvados nuestra mirada en el Canaán celestial nuestra tierra prometida que es el cielo la vida eterna en el reino de los cielos la cancioncita el corito que yo le hacía cantar a mis alumnos de la escuela dominical era caminando voy para Canaán caminando voy para Canaán caminando voy para Canaán gloria a Dios caminando voy para Canaán al venir Jesús yo me voy con él al venir Jesús yo me voy con él gloria a Dios caminando voy para Canaán si tú no vas yo te invito a ir si tú no vas yo te invito a ir si tú no vas yo te invito a ir gloria a Dios caminando voy para Canaán Dios les bendiga arrepentidos y creer en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a nuestros pecados